ya está resucitado y empujando a ti hacia la resurrección, el Jesús resucitado, es el cogollo de nuestra fe, es la lámpara que por dentro ilumina todo nuestro caminar, como lo contaré. Y a Juan se le ocurre lo siguiente, viene el día de Pascua, muy de mañana, y María Magdalena con las mujeres, a Juan se le fue la pluma, la pluma, el día de Pascua empieza con mujeres, es decir que tienes tocado el lado derecho, no hay Pascua. No es tonto el evangelista, no. Es como una persona que secribe una comedia, un drama, lo que quieras, y piensa muy bien sus personajes. Claro que ha resucitado Jesús, no se trata de que haya resucitado o no, se trata de cómo lo cuento, cómo lo cuento, Hamlet, cómo lo cuento, lo cuento yo, no pasa nada, lo cuenta Shakespeare, y dura 400 años. ¿Cómo lo cuento? Sí que ha resucitado Jesús, ya lo creo, pero ha resucitado una dimensión tal que el rayo de Dios de Arabi, que se mete, según como lo metas tú, el hombre dice, no, eso no, y es Dios. Entonces, a ver, ¿cómo quieres que te lo cuente? Y San Juan, pues, como conozco la comunidad, sé cómo he de contárselo, sí que es un hecho la resurrección, pero ¿cómo la voy a contar? Y empieza. El día de Pascua, muy de mañana, las mujeres, capitaneadas por María Magdalena, la más decidida de todas, como saben ustedes, adelante, empieza con las mujeres. Esto quiere decir que para ir al encuentro del Señor resucitado, hay que poner de pie, en cada uno, y en la historia, la capacidad femenina. La capacidad femenina es, como ustedes saben muy bien, contra la masculina, que es la izquierda, si lo masculino es discursivo, lo femenino es global. Si lo masculino es lógico, lo femenino es afectivo. Si lo masculino es temporal, lo femenino es intuitivo. Bueno, pues pongamos esto. Para ir al encuentro de la Pascua, hay que poner en pie las facultades femeninas. La capacidad de intuición, la capacidad de captación momentánea, el rayo que brilla, y la capacidad de maravilla. Eso es todo. Y si tú vas por aquí, por el izquierdo, dices, bueno, vamos a ver cómo se demuestra ver A igual a 7, B igual, ya más veces. Por aquí, no se encuentra la resurrección. Esto dice San Juan. El día de Pascua lo empiezan las mujeres. Y en ti también. Así que, queridos hermanos, diría San Juan, de Éfeso, o de donde sea, según donde escribiera Juan, que no lo sabemos demasiado, queridos hermanos, si no ponéis de pie vuestra parte femenina, no entenderéis la Pascua. Y no entender la Pascua significa que en ti no va a suceder la Pascua. Esto es muy triste. Que venga el domingo de Pascua y no pase nada, es muy triste. Que llegue la primavera y no llegue nada, es muy triste. Bueno, pues no llegará nada si no pones en marcha tus facultades femeninas. Digámoslo en síntesis, la facultad de maravillarse. Y como la ciencia de hoy, muy masculina, tiene la facultad de no maravillarse, pues de la Marte natural. Ahora tenemos un satélite por ahí que puede mandar... Claro. Ahora tenemos un avión que se va hacia Marte y viaja... Y no nos sorprende nada como a las calaveras, que no les sorprende nada. La capacidad de maravillarse es típica del hombre en cuanto es sintético o intuitivo o globalizante. Bien, pues tres mujeres van y resulta que van diciendo ¿y quién nos quitará la losa? Llegaron y encontraron ese pueblo vacío pero no hicieron mucho caso, se fueron. Pero al final Magdalena, que es la más atrevida, digamos la más mujer para Juan y posiblemente la más cercana al Señor, Leana Katsanzakis, aunque puede parecer un romance entre el Señor y María Magdalena, posiblemente es muy... está muy cerca de la verdad Katsanzakis cuando habla de un amor especial entre Magdalena y Jesús. Significa para mí la traducción es María estaba tan preparada que cualquier rayo de Jesús le entraba dentro. Es decir, era tan mujer, tan femenina que era capaz de captar cualquier vibración del Señor. Bien, pues esta mujer se quedó en el sepulcro. No se fue. Segundo punto para Juan, pues, primero, hay que lanzar las mujeres de vanguardia, las nuestras, las de cada uno. Segundo, hay que saber esperar. Esto es importante. Los hombres no sabemos esperar, ¿eh? A más B, igual C, y va a estar. Y la mujer, A más B, hombre, pues vamos a ver un momento, y va, y va, eso. Saber esperar. Y Magdalena se quedó junto al sepulcro. Y ahora viene Arabí, Arabí que viene más tarde, y de golpe el Señor resucitado aparece, aparece a Magdalena, no lo pierdan de vista. Los apóstoles hacen un discreto papel, no, un triste papel. No están, no están. ¿Qué creen? Que Juan no se lo ha pensado y es apóstol él. Yo no estaba, yo no estaba. ¿Y Pedrito? Tampoco. Y no. ¿Sabes que la mujercita esa? Sí. Tú sigue, tú sigue, tú mira para ti y dices, o sea que mi, lo voy a decir yo, mi doctorado en ciencias, no, pues no, y mi profesorado en, no, y mi, no. Entonces, esa cosita sí que, que me tiembla, esa, esa, esa es Pascua. Ahí sucede la Pascua. Bien, así que Juan aleja a los apóstoles. Ya les dije un año que San Agustín, que era muy masculino, a tiempos demasiado, San Agustín era muy masculino, decía que San Juan hizo de María Magdalena la primera apóstol, y la llama apóstola, apóstolos. Los apóstoles que predicarán la resurrección del Señor interminablemente, la sabían de María Magdalena. Era la apóstola de los apóstoles. Así que los apóstoles fueron adoctrinados por María Magdalena. Fíjense en lo que significa esto hace dos mil años. Cualquiera, cualquiera hubiese manipulado la verdad, sobre todo nosotros que la manipulamos tan perfectamente, y Juan hubiese dicho, yo estaba allí desde el sábado anterior. Y Pedro, bueno, todo depende, porque como hay un poco de tensión, Pedro había llegado dos horas después. Y si fuera un petrino el escritor, Mateo, por ejemplo, Pedro fue el primero, pues llegó Juan. Pero estarían allí los apóstoles. Oye, ¿con qué autoridad habláis si vosotros no estabais? Nadie le vio resucitar a Jesús. ¿Con qué autoridad habláis? Bueno, pues intuyeron que la verdad es esta. Jesús, de entrada, se apareció a lo femenino, a las mujeres. Pero digo que María Magdalena se ha quedado junto al sepulcro y de golpe aparece una presencia. Claro, como Jesús ha resucitado, se maneja su carne resucitada, como la nuestra, como quiere, es materia disponible. Se presenta por allí en atuendo de despistado y María Magdalena le ve y como la obsesa dice, oye, si tú lo has llevado dime dónde lo has puesto, yo lo recojo y me lo llevo. Cargar con el muerto, qué atrevida, que es muy bueno no pensar demasiado en las cosas, cogerlas. Si tú te lo has llevado dime dónde lo has puesto que yo me lo llevo. Es importante también. Lo creía muerto todavía María Magdalena. Muy bien. Pero fíjense fíjense la primera manifestación de Jesús a María Magdalena es Jesús el que está allí. La primera manifestación María lo ve y no acierta como ahora vi. ¿Dios se manifiesta? Le decimos no, no es. María Magdalena no vio al Señor vio un jardinero un jardinero creyendo que era el hortelano que cuidaba las hortalizas de allí junto a las sepulturas pues le dijo que te lo has llevado que malicioso San Juan o es que sabía mucho si sabía lo que es una teofanía cuando Dios se manifiesta lo primero aturde y dices no, no, yo estoy loco yo estoy soñando eso es. Y María Magdalena creyó ver un jardinero cuando era Dios resucitado el que estaba allí presente. Ahora viene lo importante fíjense San Juan qué maestro de antropología sin saberlo Juan no sabía todo lo que yo digo no, no lo sabía ni mucho menos pero había estado ¿dónde? En lo que digo y más y más no sabía lo que digo que es una tontería pero había estado lo importante es haber estado insisto ustedes dirán ¿pero a qué te refieres? ¿dónde había estado? Entiéndanme había estado había estado había estado bueno pues así aturdida Magdalena si te la has llevado fíjense qué pincelada final de San Juan entonces sucede entre Jesús y María entre lo más lo femenino y el Señor resucitado la resurrección se presenta y en primer lugar por lo que sea la mujer lo humano no, 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 no puede ser no puede ser está claro que nosotros pensamos hombre Magdalena dijo no puede ser de puras ganas que tenía que fuera exactamente lo humano negamos a Dios de puras ganas que tenemos que sea verdad piensen en un amuno que es el espectáculo más grande de nuestra historia se moría de tantas ganas de que fuera verdad lo que le habían contado que no lo podía aceptar porque quería agarrarse y claro como no tiene agarradera no había forma o sea que Magdalena niega ve a un jardinero en vez de ver la verdad de puras ganas que tiene de verle está claro eso es eso es típico es una referencia humana perfecta el hombre cuanta más ilusión tiene más lo niega pero puede ser verdad tanta belleza que bien lo decimos lo dicen los castellanos ¿verdad? puede ser verdad tanta belleza pues si cuando es tanto tanto dudamos como Magdalena esto es típico o sea que si dudas es que es mucho es que es mucho pero cáptalo por tu derecha por el lado femenino y falta la última pincelada todavía más bonita ¿verdad?